Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien con sus vidas. Estamos listos para la última sesión de DataDays Virtual. Y en esta última sesión, más que una charla, lo que tendremos es un análisis, una dinámica para analizar y entender. Primero captar y luego analizar y comentar algunas preferencias, opiniones, posturas de la audiencia de DataDays. Y digamos que vamos a, poniéndolo de forma simplista, vamos a jugar a 100 científicos de datos, dijeron en pocas palabras. Así que tenemos con nosotros a Chucho, quien ya lo conoce muy bien, y nos va a platicar un poco más sobre cómo vamos a estar haciendo esto. Para participar les pedimos, pusimos un URL en el Slack. Y entre que son, de hecho, si les pedimos que porfa, en el canal de Slack, en el canal general del Slack DataDays Virtual, pusimos un URL. Está complicado, así que estaría medio difícil que ahorita les dijera, ah, pues si no están en el Slack, entren en W5MR73 y GGXTL mayúscula. Así que mejor, porfa, entren en el canal general del Slack de DataDays Virtual, den clic y ahí les va a aparecer el board, el tablero de Miro, donde vamos a estar haciendo esta dinámica. Entonces, Chucho, cuéntanos un poco más. Gracias, Pedro. Bueno, efectivamente vamos a jugar a 100 científicos de datos, dijeron. Esto iba a ser 100 científicos de datos mexicanos cuando el evento no iba a ser virtual. Afortunadamente ahorita que estamos en un formato online, pues podemos recoger opiniones de las personas que nos acompañan de toda, de Centroamérica y algunos de Sudamérica que hemos visto ahí. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Vamos a ir recorriendo las preguntas una por una y voy a dar yo algo de contexto. Para aquellos que les gustan las discusiones, las preguntas sí están simplificadas. Hay muchos matices fuera de lo que se puede representar en un solo espectro, en un solo eje. Pero aún así, para ese sirve el contexto que les voy a dar. Entonces, también recuerden que para aquellos que nos están viendo a través de live stream y además acompañándonos en la plataforma de Miro, hay un delay. Tenemos un delay. Entonces, hay un delay en el audio, hay un delay en la transmisión. Y entonces, cuando comencemos a contestar preguntas, pues naturalmente ustedes lo que muevan en el Miro van a verlo con retroalimentación inmediata, mientras que en el live stream lo van a ver algunos segundos diferido. Entonces, esto es obviamente normal. Entonces, para comenzar, pues vamos a dar unos minutos para que lleguen todos. Ahorita tenemos 14 personas. Les voy a solicitar que no editen el board. Y la manera en la que vamos a llenar es, y ustedes ven mi mouse aquí, que creo que dice Jesús. Aquí les puse una pequeña, un pequeño sticky note. Y este sticky note, lo único que van a hacer ustedes es darle control C, control V, van a pegarlo y van a ponerlo en algún lado del espectro donde ustedes se consideren. Pueden ponerle su nombre si quieren, o pueden no ponerle su nombre. Si a este yo le quisiera poner mi nombre, entonces le pongo otros iniciales. Por ejemplo, le puedo poner... Le dan doble clic al sticky note, le pongo mis iniciales, JR. Y entonces, pues ya lo puedo copiar y pegar. Aquí tengo varios. Tengo otro, y tengo otro, y tengo otro. Y ustedes así pueden hacerlo. Por ejemplo, ahorita alguien ya me movió esto. Esto va a ser un poco caótico, pero no importa. Esa es la cosa, ¿no? La cosa es que se vea la colaboración. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo tres sticky notes con mis iniciales. Y todos ustedes pueden hacer lo mismo. Jalar esos, poner esos iniciales, seleccionar alguna área del board de miró que esté lejos, y ahí hacer su espacio de trabajo. Por ejemplo, acá, a la izquierda y a la derecha, hay mucho real estate. Hay mucho screen real estate, arriba también. Pueden moverse a cualquier parte del board, y ahí intentar hacer su espacio de trabajo. Si así lo deciden, si no, pues en vivo. Entonces, ahorita está haciendo un caos, pero está bien. Precisamente eso es lo que queremos, en lo que se acostumbran a la plataforma, en lo que llegan todos. Ahorita tenemos 40 participantes. Esta plataforma puede soportar hasta 120 documentado. Y, bueno, vamos a empezar en el momento que yo vea aquí, más o menos, que todo el mundo ya tiene listos sus, ya le agarró la onda al miró y a la, sobre toda la actividad. Les solicito que, bueno, a aquellos de ustedes que ya están contestando, espero que puedan, vamos a ir pregunta por pregunta y vamos a dar contexto. Y si después del contexto mueven su sticky note, pues es lo esperado. Entonces, aquí alguien ya me está madrando el board, que no está mal. O sea, está bien. Es lo que nos acostumbramos todos. Ya llevamos 48 participantes. A ver, ¿qué está sucediendo entonces? Déjame ver si se puede entender, porque yo nunca he usado miró. Entonces, lo que parece que está sucediendo, y espero estar viendo lo que debería estar viendo, es la gente está, selecciona un sticky note, y lo pone, para cada una de las preguntas, lo pone en algún lugar de la línea, ¿no? Ah, en el espectro, en el espectro donde ellos consideren que se encuentra su opinión. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos la ciencia de datos, es más, de un lado del espectro tenemos ciencia, del otro lado del espectro tenemos ingeniería, y cada quien toma un sticky note, le pone sus iniciales, y lo avienta en algún lugar del espectro, ¿cierto? Ajá, sí, correcto. Ok. ¿Cuántos tenemos ahora? Tenemos 50 personas. ¿Y qué está sucediendo hasta ahora? Ok, bueno, mira, para empezar, le voy a pedir a los participantes que no importa que se encimen sus sticky notes, y esto lo hacemos porque, como tenemos poco espacio entre preguntas, pues para que no se amontonen, vamos a tratar de encimarlas sobre la línea. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, para la primera pregunta, vamos a dar un poco de contexto. La ciencia de datos es más una, hay gente que dice que es una ciencia porque se aplica el método científico, y hay gente que dice que es ingeniería porque son solamente, porque este método científico se aplica de manera muy diluida. Perdón. Entonces, lo que estamos viendo es que todo el mundo se está orientando más a que es una ciencia, y, bueno, de acuerdo al espíritu del Data Day, pues efectivamente es una ciencia, se aplica el método científico a un problema de negocio, no es un problema científico, no es un dilema de ciencias naturales, es un problema que tiene una organización. Y entonces, pues vemos que toda la gente se está cargando hacia la ciencia. Sí, lo que voy a hacer ahora es, o sea, la gente ya está muy, está tratando de contestar más abajo, preguntas más abajo en el board. Aquí no van a ganar, si contestan rápido, no ganan nada. Entonces, adelantarse, pues puede, no sirve para algún objetivo en general. Se les va a olvidar que habían contestado, va a quedar perdido su sticky note abajo, y ya se les va a olvidar que pusieron. Entonces, bueno, por ejemplo, para la segunda pregunta, ¿qué componente de la ciencia de datos es más importante? ¿Software o contexto del problema? Entonces, aquí vemos que efectivamente, de acuerdo al espíritu del Data Day, y pues esto nos da mucho gusto porque la gente se está orientando. Eso estaba muy sencillo, eso estaba muy papita. No creas, ¿eh? Hay gente que definitivamente sigue diciendo que el software es más importante, y bueno, pues son las personas que toman a su tool como religión, y se casan con Spark, y ya no pueden hacer otra cosa. Y son las personas que se casan con un lenguaje de programación, y bueno, lo convierten en su religión, la defienden, y bueno, pues ya conocemos a varios de estos. Espero que en el Data Day, en las sesiones, y teníamos algunas de esas personas, pues hayan cambiado de parecer. Entonces, esto es interesante. ¿Perdón? No, en serio, digo, en mi caso sí, viniendo del, más del desarrollo de software, sí, definitivamente hay gente que se casa con una herramienta, una tecnología, un vendor, y los defienden a capa y espada ante todo. Pero también, ¿a poco sí, en ciencia de datos son así? De que dicen, no, mi herramienta es esta, y con esto resolveré todo, y es lo primero que voy a hacer antes de atacar cualquier problema. Perdón, me repites, porque como nos borraron una pregunta, nos borraron, este, eh, eh... Alguien, alguien nos borró una pregunta. Ya perdimos preguntas, estamos perdiendo preguntas, ¿no? Ya perdimos una pregunta, no sé quién la borró, y fue Pradel que nos marcó que habíamos perdido una pregunta. Ya quién sabe quién fue, ¿no? Pero bueno, la vuelvo a escribir. Reescríbelo, por favor. Reescríbelo. No, nada más, yo esperaba que los científicos de datos fueran personas más razonadas. Este, racionales, eh... Y no se empeñaran tanto en poner herramienta antes. Digo, lo que estamos viendo aquí es que sí, la mayoría se enfocan, o al menos de nuestra audiencia, de Data Day busca primero enfocarse en el problema, además que ver, eh... ¿Cuál software? Yo sí confieso que hay problemas de software, que primero, lo primero que hago es instalar la herramienta. Sí, lo he hecho. Pero pues son problemas de software, ¿no? Y además, si son toy problems, toy problems para... Ahí más bien lo que tienes como problema es explorar la herramienta. Y entonces, pues lo primero que haces es bajar la herramienta, cosa que no está mal. Pero tu problema, el contexto de tu problema es eso, es explorar una herramienta, aprenderla, darle una vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, eso no está mal. Perfecto. Entonces, dime, dime. No, 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 adelante. La tercera pregunta es usar la voz del cliente para credit scoring, debería ser. Y esto es un shout out a la sesión de Omar Peña, de Cuesky, donde su trabajo de tesis, que fue lo que sentó, y que creo que eventualmente se convirtió en un producto interno para Cuesky, pues fue lo que se trató de su charla. Entonces, usar la voz del cliente para credit scoring, debería ser, todo el mundo se está orientando a común, en vez de prohibido. Entonces, No, hay varios prohibidos. Se está concentrando más en común, pero sí está más o menos repartido. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Para los que no nos acompañaron a la sesión, aquí hay dos problemas. Son llamadas de cobranza, y entonces en las llamadas de cobranza pueden participar una o más personas. Pueden participar la misma persona con diferentes personalidades, es decir, sí, te lo comunico, y luego la misma persona decir, ah, sí, acabo de llegar, y no es cierto, ¿no? Y esto es un caso que nos platicaba Omar. Pero el caso más crítico es con las personas trans. Entonces, cuando levantan el teléfono, de acuerdo al timbre de voz, se puede categorizar como una voz más orientada a lo masculino, y si es una persona trans, entonces, que se identifica como mujer, entonces esto hace que al menos la variable de género emanada del archivo de audio no sirva. No solamente no sirva, utilizarla puede confundir mucho el modelo, si es que hay evidencia en los datos para decir que a lo mejor las mujeres pagan mejor, ¿no? Entonces, ahí nos metemos en un dilema bastante escabroso, y por lo tanto, el mismo Omar dijo, yo en un producto de datos, yo no utilizaría, yo no deduciría género por la voz. Entonces, en este sentido, utilizar la voz para, para credit scoring, yo creo que en la opinión personal de un servidor, creo que debería estar prohibido, por todos los variables derivadas que puedes emitir de ahí, y posteriormente confundir al modelo. Ahora, prohibido suena a restricción legal, o sea, una cosa es decir, no deberíamos usarlo porque no es efectivo, o no es ético, pero prohibido suena a que no debería estar permitido por la ley. ¿Cuál es ahí la realidad, al menos en México? No, aquí no tenemos ningún marco de este tipo, hay tres esfuerzos, dos esfuerzos, muy concretos, para traer algún tipo de regulación, y esto ya tiene muchísimo tiempo. Un esfuerzo es el consorcio en inteligencia artificial, liderado por varias instituciones del CONACY, CIMAT, INAOE, etcétera, están trabajando con una consultora de gobierno, que se llama CIMAIS, de las hermanas Gómez Montt, que han sacado varias consultas públicas para formar un marco, para formar las bases de un trabajo que pueda encaminarse a un marco regulatorio. La otra es de las Naciones Unidas. Entonces, ahorita, Álvarez Builla, tiene, pues, de dos sopas, ¿no? Hacer un trabajo que emane de CONACYT nada más, sin consulta pública, tomar la consulta pública que está sucediendo ahorita y que está llevando el consorcio y esta consultora de gobierno, o tomar los lineamientos de Naciones Unidas. Los tres tienen lineamientos muy, muy generales para decir qué es privado y qué no, qué puede ir en los modelos y qué no. Pero luego aquí los remito a la charla de Liana Millán, porque para la cuestión de sesgos en los modelos, hay muchísimas, y ahorita vamos a ver una pregunta más adelante. Entonces, la respuesta concreta es no hay marco legal, se están trabajando en tres y va a haber un momento, quizá el próximo año o en los próximos, en este sexenio, yo creo, que el CONACYT debe de determinar con cuál se va a ir y va a ser de fila dulce de pozole, que tampoco estaría mal. Ok. Bueno, ¿qué más? Entonces, la siguiente pregunta, al desarrollar un modelo debemos comenzar por regresión lineal o deep learning. Entonces, aquí me da mucho gusto que deep learning no tiene nada, no tiene ninguna tarjetita y regresión lineal está todo ahí aglutinado. Hay algunos en el medio, lo cual también me da mucho gusto porque, pues, estar en el medio significa depende, ¿no? Y, pues, naturalmente, o sea, vamos a utilizar un clasificador, este, no sé, un SBM para visión por computadora, pues, a lo mejor ya no es, ya no es tan, ya no resulta tan efectivo. Entonces, estos tarjetitos que tenemos en medio que dicen depende, bueno, que yo interpreto, que dicen depende y yo creo que está bien. Y me da mucho gusto que esto, la lección, de las lecciones aprendidas de la charla de Rafael, una de las lecciones fue, está bien no comenzar con modelos fancy desde un inicio, está bien irse con modelos chafitas desde un inicio, y al parecer esta lección, pues, sí, sí trascendió. Entonces, está muy bien. Y ahí, ¿qué tanto, o sea, eventualmente llegan las herramientas a un punto en el que dices, pues, todavía no sé bien qué onda, pero, pues, dale al deep learning, nos sale barato, nos sale rápido, y que nos ayuda a entender el problema. Ahora sí que pícale push a ver qué pasa. Cuando el problema, cuando el objetivo es, como tú lo decías, explorar la herramienta, creo que se vale. Pero, por ejemplo, para, o sea, de un modelo de deep learning, yo no sacaría ninguna conclusión, y estamos en una etapa de pícale a ver qué sale. Porque lo que vamos a concluir, no es del problema de negocio, es de la herramienta. Entonces, ¿qué podemos concluir de bájalo, bájalo, pícale, y a ver qué sale? Lo que vamos a concluir es, se usa fácil, tienes que instalar esto, tienes que tener estas librerías como prerequisito, no sale en Ubuntu, ese tipo de cosas son las que puedes concluir, si tu pregunta es, bájalo, bájalo, pícale, y a ver qué sale. Ok. Lo cual no está mal, o sea, de nuevo, o sea, muchos de nuestros hermanos de Eventloop, se echaron porras cuando salió una librería de deep learning en JavaScript. Lo primero que hicieron fue exploratorio, exploratorio no de un problema, sino de la herramienta. Y no está mal. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es sobre la charla de Adolfo de Unanue. Mencionó algo muy importante que dice, si la empresa quiere experimentar, entre comillas, con ciencia de datos, es porque o tiene muchos problemas, o no tiene ningún problema. Entonces, veo muy repartido el espectro. Y bueno, les doy un poco de contexto. En la charla de Adolfo, él mencionó, bueno, cuando una empresa quiere hacer ciencia de datos en serio, se va primero por el problema y lo identifica en vez de andar prototipando. cuando una empresa no es seria y no tiene ningún problema táctico o ningún problema operativo que le quite el sueño, pues entonces puede gastar presupuesto en experimento. Y esto es algo muy controversial, ¿no? Porque, o sea, el argumento de Adolfo es, pues, si le vas a entrar esto, échale todo el carbón, ¿no? pero ningún, yo no he conocido ningún directivo, ningún tomador de decisión que diga, va, o sea, voy a tomar este problema que tengo operativo y vamos a meterle ciencia de datos, machine learning en todos los aspectos del problema. Las empresas siempre son, vamos a hacer un piloto, vamos a hacer algo pequeñito, vamos a ver si jala y siempre andan atientas. Y bueno, esto ahí Pedro me vas a, me vas a poder complementar tú, pero yo lo que creo es que, pues, estamos llenos de subsidiarias. Las empresas que pueden hacer research real, básicamente están en los headquarters de estas empresas subsidiarias. Por ejemplo, si Citi quisiera hacer research, pues, no lo van a dejar porque su research viene de Nueva York. Si alguna pharma quisiera aplicar ciencia de datos en su research aquí en México, pues aquí en México es pura distribución. Sus centros de research están en Bélgica, en Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso yo creo que se enfoca un poco la cuestión de research y por lo tanto la lana que le podemos meter a estas iniciativas. Y por lo tanto, pues andamos siempre atientas y por las ramas y mejor algo chiquito, mejor este problema pequeño. Eso que no está mal, inclusive así lo recomienda Android en su playbook. Dice, pues comienza con algo pequeño y demuestra valor ahí. Es un low hanging fruit. Pero la posición de Adolfo es definitivamente controversial porque, pues si no, si tienes un problema grave que llevas años queriendo resolver y no lo has podido resolver, pues entonces métete con machine learning y métele todo el carbón al asador. Pedro. Pues yo creo que el dilema ahí o un poco el riesgo es si, o sea, para mí como conservador, ¿no? Es, le voy a, o sea, si todavía no tengo expertise, o sea, a nivel organización soy poco maduro analizando datos, o sea, no tengo todavía el skill desarrollado entre mi gente internamente, este, no sé si haya un framework para medir madurez de datos de organizaciones o madurez de análisis de datos, pero imagínate que estoy en una etapa temprana y me meto a mi problema serio con toda la carne al asador. Yo, yo personalmente, híjole, no soy, no soy así, ¿no? O sea, primero digo, a ver, voy a entrenarme con un, primero voy a hacer el tutorial one on one antes de echarme al problema serio, ¿no? Entonces, digo, entiendo como el, si vas, vas en serio, ahora sí que si te vas a mojar, échate un clavado, pero al menos en mi caso, si es, híjole, pero pues, ¿cuánto me voy a gastar en aventarme al problema en serio desde un principio? en lugar de primero aprender un poco, ¿no? La pregunta del millón es, ¿tienes tiempo para aprender o no? O sea, si tu industria, tu empresa, tiene el tiempo para poder aprender y luego ya resolver el problema, aprender con un problema pequeño con las rueditas poniéndole las rueditas a la bici y ya después que sabes andar sin rueditas, meterte al problema serio o si no, en lo que aprendes y con las rueditas ya te dejó la competencia, ¿no? Que cada vez se da más eso, entonces creo que ahí es donde está el dilema, ¿cuál es la dinámica en tu sector industria y la situación de tu empresa para ver si le entras? Ahora, regresando al tema de las subsidiarias, definitivamente digo, es algo que se da en México, este, que todos vemos, ¿no? Como, o sea, si quieres hacer desarrollo de productos nuevos, es difícil desde una subsidiaria donde lo que nos piden es tú, ahora sí que el corporativo le dice subsidiaria, a ti no te, tu trabajo no es desarrollar producto, es venderlo, ¿no? Este, entonces sí, tal vez sea difícil crear, hacer investigación para desarrollar un nuevo producto, pero lo que sí se da mucho es investigación para vender y para mover el producto, y muchas de las iniciativas de datos más interesantes que hay en Latinoamérica van alrededor de logística, ¿no? Porque obviamente ahí sí, pues el corporativo, por muy bien que sepa hacer la fórmula del refresco, este, pues el que sabe cómo moverla es, es la, la, la distribuidora local, ¿no? y eso va a ser distinto en cada país o en cada región. Sí, precisamente por eso, yo creo que el, el esquema de toda la carne, todo el carbón al asador, de trancaso, se me hace que se puede dar cuando las decisiones están concentradas en, en esta organización, cuando eres top tier, por ejemplo, no sé, yo creo que, de Coca-Cola Company se puede dar el lujo de ese tipo de, de iniciativas, y, y bueno, tú que conoces bien a Arca Continental, yo creo que tomaron un, un approach, eh, intermedio, ¿no? O sea, hicieron, eh, pasos discretos, eh, pero aún así, eh, pues si le metieron lana, pero por ejemplo, imagínate, eh, la cadena alimenticia de las empresas, ¿no? O sea, Coca-Cola Company y luego Arca Continental, su mayor, este, embotelladora en, en Latinoamérica, y así te vas para abajo, ¿no? Hasta llegar al proveedor de, de, no sé, de personal de limpieza para, las embotelladoras, para las fábricas embotelladoras. Entonces, a medida que vas para abajo en la cadena alimenticia de las empresas, eh, eh, menos te pueden dar el lujo de, de meter toda la carne al asador, porque, pues ellas, porque tienen su cadena de, de dependencia es, es grande, ¿no? Eh, sin embargo, de Coca-Cola Company se puede dar el lujo de mucha, mucha autonomía y tomar las decisiones, eh, eh, y confiar en que su red de empresas, su red de proveedores y toda la cadena alimenticia, pues le va a seguir el paso, que sí lo está haciendo. Entonces, yo creo que depende de eso. O sea, eh, eh, si estamos hablando de una consultora pequeña, pues tendrá clientes, ¿no? Y entonces tiene que comprobar que sabe y que puede hacerlo y que puede aportar valor. Eh, y esto lo va a tener que hacer, este, poquito a poquito, este, en vez de, en vez de un solo trascaso. Entonces, yo creo que, eh, o sea, ambos approaches, eh, creo que están bien, eh, pero, eh, aquí en México vamos a ver más frecuentemente el de ir poquito a poquito, eh, porque, pues, eh, no tenemos subsidiaria, no tenemos empresas, donde se concentren, no tenemos aquí, eh, eh, no somos casa de, eh, de headquarters donde se puedan concentrar decisiones. Somos un país, mucho de subsidiaria. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo, vamos a seguir. Ok, entonces, eh, ya me movieron aquí varias preguntas, entonces, eh, pues eso no está chido, este, eh, pero bueno, sabíamos que eso iba a pasar. Eh, por ejemplo, eh, 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 no sé, no sé dónde me lo, me lo dejaron aquí en el Data Lake. Ya no sé dónde está. ¿Cuál era la pregunta y cuál era el espectro? Ahora, no, ahora me voy, me robaron una, eh, eh, una, una respuesta, pero, eh, pero yo la replico. Ok. Entonces, eh, un egresado de bootcamp es más apropiado para el rol de, en un lado del aspecto tenemos Data Scientist, y en el otro, no alcanzo a leer que hay atrás de todos los post-its, pero me imagino que es algo así como analista de datos. No sé si el bootcamp es más apropiado para el rol Data Scientist o, eh, Data Analyst. Entonces, eh, aquí también vemos, eh, que se concentra en Data, eh, en Data Analyst, lo cual está, eh, bien. Eh, vemos, eh, algunos que están, eh, un poquito más a la, a la izquierda. Eh, algunos que creen que, eh, un egresado de bootcamp sí puede ser un Data Scientist. Eh, eh, y bueno, aquí es un, este es un, eh, esta es una referencia al taller que yo impartí, eh, donde explicamos, eh, cómo se organiza un equipo de ciencia de datos, y, y qué perfiles son adecuados para, eh, para qué nivel. Entonces, esta es una discusión que tú y yo, Pedro, hemos tenido varias veces, este, no discusión a, a llegarnos a, a agarrar de las greñas, pero, eh, 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 sí es una discusión, eh, y creo que la última vez que discutimos esto, creo que llegamos a un buen justo medio donde, pues, estos bootcamps producen, eh, talento que sí, definitivamente es empleable, sí debe, eh, eh, sí tiene su lugar en los equipos de ciencia de datos, pero, eh, eh, a qué nivel, ¿no? Y entonces, quisiera saber tus impresiones después de haber hecho tantos Data Day, después de, eh, esta discusión, después de la Taday de hoy, eh, si, o sea, mi postura sigue siendo, eh, yo entiendo, o sea, el dilema es, tenemos una gran necesidad de talento, así como, digo, en desarrollo software la hay, en, en el área de ciencia de datos, igual o mayor, está la, la demanda insatisfecha, eh, si queremos que todas las personas que hagan eso tengan que ser, eh, gente graduada de, de matemáticas actuaría o que hagan una maestría de dos años, este, en ciencia de datos, pues, está canijo, ¿no? O sea, no, no vamos a lograrlo definitivamente, eh, entonces, justamente eso es como lo que busca, y además, pues, muchos de nosotros o muchos profesionistas que estudiaron, pues, otra carrera, están en otra profesión, quieren moverse al área de ciencia de datos, y no les da el tiempo o el presupuesto para estudiar una maestría de dos años, ¿no? O para reestudiar una carrera de cuatro años en matemáticas, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde yo siento que entra el lugar, el espacio de los bootcamps, y como decían ayer, comentaba, pues, también de, de oferta educativa, fuerte en matemáticas, como la que da Burbaki, eh, para todos los que, pues, no podemos cursar una maestría, ¿no? Entonces, yo sí entiendo, el, el, la preocupación o la postura ante el, sí, sin duda, debe haber bootcamps, esperemos que, que cada vez menos, este, pero pues sí, si te encuentras los, los bootcamps, este, que te dicen, ah, sí, en, no sé, en tres meses eres científico de datos, ¿no? O sea, de cero a científico de datos en tres meses, este, y, y, pues, no, ¿verdad? Ahí sí está canijo, eh, a lo mejor, y, y ahí es donde está claro, bueno, ¿cuál es el alcance, no? ¿Qué vas a poder empezar a hacer? Ok, de cero a la lista de datos, en tres meses, creo que sí, está bien, de cero a la lista de datos, pues ahí sí ya, es donde, pues más bien, yo creo que uno como profesionista, e igual, la, la empresa, la industria, pues debería, si, si ve bootcamps así, pues decir, no, pues estos tienen tache, ¿no? O sea, no, 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 es, es como, sí, es como cuando ves a alguien que te está vendiendo algo, que dices, no, este, me está, algo huele mal, ¿no? Este, si me está vendiendo un, un, algo que suena demasiado bueno para creerse, ¿no? Sí, sí, este, ajá, vas, Algo que, que yo creo que también es interesante, y espero se siga dando más, ¿no? Es, este rol, o más bien, esta aclaración de los distintos roles, ¿no? O sea, que, que no existe, no es nada más, ah, sí, tienes al científico de datos que es mágico y hace todo, y hace ingeniería de datos, hace modelos matemáticos y algoritmos, y hace visualización de datos, y hace storytelling, y, uh, ande vas, este, o sea, es Juan Cameney, que, que es bueno para todas estas cosas, y que, que estemos entendiendo, digo, creo que la primera separación que se hizo fue, ok, una cosa es la, lo que hace el científico de datos, que su fuerza son las matemáticas y los modelos, se analiza el problema, y usa herramientas matemáticas por eso, y aparte está el ingeniero de datos, que con lo que se pelea es como, le hace vía software y vía programación y gestión de infraestructura, es tecnológica para poder, ahora sí que para habilitar, la gestión y análisis de esos datos, pero pues él no se anda metiendo con el modelo matemático, ¿no? entonces creo que eso es como la primera que hicimos, pero hay más, más este, roles que, que conforme van madurando las organizaciones y la práctica de esto, se entiende que, ah, no, pues sí necesitamos a alguien bueno para visualización, ¿no? y no necesariamente va a ser el que es bueno para los modelos matemáticos, yo quisiera ver, yo quisiera ver los bootcamps también hacia eso, ¿no? o cursos, y este, oferta educativa, eh, enfocada también a eso, a los roles intermedios, a los roles intermedios, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, y bueno, aquí comercial, nosotros no decimos comercial, pero así lo vamos a hacer, eh, eh, este es el training que, que nosotros, eh, en la Sociedad Mexicana de Ciencia, de Ciencia y Datos, eh, perseguimos, o sea, los bootcamps naturalmente tienen este incentivo, eh, económico, eh, de ser flashy y etcétera, ¿no? y, y nosotros al ser una non-profit podemos lanzar un curso de data translator y tener a lo mejor cuatro alumnos y no pasa nada, ¿no? porque, o sea, eh, finalmente esos cuatro, esas cuatro personas, pues van a salir con los skills, eh, que nosotros, este, anunciamos en el curso, eh, entonces, eh, pues esa, esa, eh, desalineación, eh, de los, de incentivos perversos, eh, 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 podemos, eh, con eso podemos orientar la educación a esos, a esos roles intermedios. Y sí estoy de acuerdo, o sea, entre más se polarice el científico y el ingeniero de datos, pues menos common ground a ver y por lo tanto, va a haber más falta de estos roles intermedios. Entonces, sí, está muy interesante la conclusión. Y a medida que las empresas maduran, vamos a ver, van a necesidad de esto, pero, eh, con una narrativa polarizada, pues no va a haber, estas coincidencias. Y eso es grave. Sí, lo que espero que no suceda, es así como el fenómeno que se dio en el desarrollo de software, donde después de años de cierta madurez, no se reconoció y se dijo, ah, ok, tienes a, 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 a project managers, tienes a testers, a arquitectos, a, a, a gente que se encarga de, de configuration management, gente que se enfoca en front end, gente que se enfoca en back end, en UX designers, ¿no? Y que de pronto en algún momento, o no sé cómo estuvo, que la industria dijo, ah, ok, entonces hay algo que se llaman los full stack developers, y, ok, como no sé qué pedir, voy a pedir a un full stack developer, ¿no? Y, ah, no, regresamos a que ahora, se supone que hay también estos unicornios, que, que le saben a todo, espero que en ciencia de datos no regresemos a, ese unicornio que sabe hacer todo. Sí los hay, sí los hay, y, 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 sabes cómo, y los va a seguir habiendo, ¿sabes por qué? Porque a medida que entras, independientemente del background que tengas, ¿no? Si entras a este, a, a esta disciplina, los proyectos, la chamba, los proyectos de industria, los proyectos de investigación, o los proyectos PET, los proyectos de, así es nada más para poner en tu repo, te van a ir orillando a empezar a moverle a todo. Y entonces, por ejemplo, en la fundación, eh, eh, oh mi Dios, acabo de googlear full stack data scientist, y si existe. y si existe, sí, y hay un anuncio de top tal, que dice, contrata a un full stack data scientist. Ay, bueno, pero pues es top tal. Eh, no, bueno, o sea, sí los hay, y los que lo son, o sea, los que realmente le mueven a todo, no se van a llamar así. Entonces, eh, eh, por ejemplo, te decía, el, la fundación, data science for social good, eh, todos los niveles senior, este, que tienen, eh, pues realmente le mueven a todo, o sea, le mueven a, a infraestructura, las VPCs, eh, pero también a los modelos, pero pues cuando ves, eh, la edad de todos, este, pues todos andan en los, este, cuarenta y tantos, este, eh, el más joven, yo creo que tendrá 37. O sea, sí, pero, eh, significa que llevan en esto, a lo mejor más de 10 años, y entonces eso ya te dio callo, para moverle a todo. Eh, entonces, eh, sí los hay, son pocos, y no se, no se adquiere más que con callo, y con experiencia, y dándote de fracasos, eh, contra todo tipo de problemas. Pero no, no, no es algo que salgas sabiendo de un bootcamp, o ni siquiera de una maestría. ¿Cuál es la? ¿Qué es? Vamos a abrir el chat, vamos a abrir el chat. ¿Cuál chat? Ajá. ¿En miro? O en Crowdcast. Ajá. Eh, ¿quién me escucha que esté como admin de Crowdcast? ¿Pueden abrir el chat de Crowdcast? Porque ahorita en lo que yo entro, ni me acuerdo cuál era el, el login. Pero uno de nuestros administradores, porfa, que nos escuche, puede prenderlo. Ok. Bueno, sigamos mientras, Chucho. Sí, entonces, eh, vamos a irnos más rápido, porque no sé cuánto tiempo tenemos. Eh, ya deberíamos estar terminando, así que vamos a, seguir, seguir. Ok, eh, entonces si quieres, este, voy a ir con las preguntas más controversiales. Eh, eh, me voy a saltar, para contar una historia con datos, es más importante, eso me lo voy a saltar, es de la charla de Silvia Ariza, usar psicográficos en trade scoring, otra vez, eh, otra vez me, 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 me golpearon aquí, me modificaron. Eh, 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 aquí creo que había una pregunta, y aquí me borraron el espectro, eh, y era sobre credit scoring, ah, ya lo encontré, eh, aquí está, pero también me la voy a, me la voy a saltar, entonces, este, usar psicográficos en credit scoring, una respuesta similar, a la de utilizarlo. Eh, data lake, no, científico, de datos, ok, eh, esta de los, del máximo grado de estudios del científico de datos, pues ya más o menos la cubrimos con la anterior, eh, el número de decesos reportados, en qué etapa del proceso, eh, ok, eh, entonces, en qué etapa del proceso de ciencia de datos automatizamos, automatizamos más con driverless AI, y esta es un, eh, una referencia a la charla al taller de, eh, de H2O. Eh, aquí vemos que, eh, las preguntas, las respuestas se, eh, aglutinan en model monitoring, más bien, tantito antes de llegar al extremo de model monitoring. Entonces, yo supongo que aquí, eh, la gente lo que está respondiendo es, eh, o sea, si la, si la, si consideramos que la primera, eh, la, la primera fase es recolección de datos, y luego viene, eh, la limpieza, bueno, primero es adquisición, y luego limpieza, y luego, eh, transformación, y luego análisis exploratorio. Si consideramos que el análisis exploratorio es, eh, eh, la mitad del proceso, eh, entonces estamos viendo que las personas están, eh, consideran que el análisis exploratorio se puede automatizar. Eh, y, eh, yo creo que no, y de acuerdo a la experiencia que he tenido en diferentes proyectos, yo creo que no, porque, en el análisis exploratorio es donde se validan las, eh, hipótesis de negocio. Eh, y aquí es donde se junta, eh, el, el conocimiento técnico de, de, quien sabe, modelar una, una situación, eh, una situación de negocio con la gente que viene de, eh, negocio que aporta su intuición. Entonces, ahorita todavía no tenemos, eh, ni siquiera GPT, o sea, ni siquiera si las narrativas de negocio las metemos a GPT, eh, vamos a poder lograr, eh, mining de conocimiento en automático y, por lo tanto, algo que, que ayude a, a, a dirigir el análisis exploratorio en automático. Entonces, yo creo que el driverless AI, eh, lo que nos permite es explorar muchos modelos, eh, de manera muy rápida, probar muchos hiperparámetros, eh, eh, llegar a, a seleccionar el mejor modelo y en el monitoreo subsecuente. O sea, que el modelo no le dé Alzheimer, no le dé, no le sucede a, temporal drifting, eh, todas estas tareas son más de ingeniería y si se pueden automatizar. Pero, el análisis exploratorio, que es donde se validan las hipótesis de negocio, a mí se me hace muy difícil todavía, eh, eh, automatizar. Eh, no sé qué, eh, yo, yo lamentablemente no puedo asistir al taller de H2O, he asistido a otros, a otras sesiones de H2O, he visto su driverless AI, y bueno, esto es lo que puedo concluir, pero no sé si, eh, Pedro, si tú la viste o, ah, 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 que hayan mostrado algún feature donde digan, sí, sí, podemos, sí podemos automatizarlo. Realmente, eh, digo, no, no, no fue tan mágico, y por ejemplo, de hecho, pues, lo que buscan es acelerar, ¿no? Más que no es mágicamente, de hecho, participó, nos acompañó un ratito, una persona de OpenPay, este, Luis Martínez, ¿no? y cuando le preguntan, ¿y en qué te ayudó? ¿no? O sea, que ellos están usando lo de Edge2O? Eh, y digo, cuando el preguntan, bueno, ¿y cómo te ayudó? Que te dijo, bueno, o sea, de que nos tardábamos meses en desarrollar un modelo y poder probarlo, pues, ahora se nos redujo a semanas, ¿no? Este, lo cual me parece razonable, Ya si hubiera hecho nada, no, no tuvimos que hacer nada, de un día para otro ya estaba mágicamente, pues, si hubiera sido de nada. Pero sí, o sea, realmente, lo que noté, y, y, y el enfoque es, pues, vamos a acelerar la comprensión del, del problema, y la elección de, de modelos, ¿no? o sea, vamos a acelerar nuestros experimentos para poder escoger un, un, un modelo adecuado más rápidamente. Ok, va, va más o menos en sintonía con, con lo que conocemos de ellos, entonces, es una, es una buena respuesta, o sea, lo que se automatiza, lo que es automatizable, lo que tiene más carga de ingeniería, se automatiza, y la verdad es que sí, sí ayuda mucho, ahorra muchísimo tiempo, pero, yo insistiría en, en, en el punto, o sea, el análisis exploratorio, difícilmente todavía se puede, hasta que las, no tengamos, no, no hagamos que las máquinas realmente razonen, no vamos a poder, eh, eh, automatizar gran parte de este, de esta tarea. Eh, no vamos a ir más rápido, nos vamos a ir con, eh, ya nada más tres preguntas, eh, también igual de controversiales, si se fijan, tenemos muchas arriba y pocas abajo, entonces, eh, o se volvieron, se pusieron indecisos, o quizá los perdimos en el camino, eh, vamos a, eh, y quiero, voy a juntar, eh, dos preguntas en una, para irnos rápido, y voy a resaltar algo muy interesante, entonces, tenemos dos preguntas, un buen modelo es el que, eh, logra la mejor métrica de performance, o balancea sesgo y equidad con performance, y abajo, la de abajo dice, si mitigas el sesgo de un modelo, perderás performance, y una, en un extremo está obvio sí, y en otro extremo está claro que no, entonces, quiero ver aquí, eh, 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 quiero jalar, la atención de todos a, a las respuestas, eh, al parecer, eh, este rock and roll de, de machine learning ético, eh, eh, si está, si está echando raíz, esa semillita del machine learning ético, está echando raíz fuerte, eh, en, en, en todos nosotros, este, en todos los asistentes, eh, y bueno, eso lo venimos haciendo desde 2016, ¿no? eh, la verdad es que sí está interesante que la gente, eh, esté convencida de que esto es necesario, eh, esto significa que cuando ellos hagan un modelo, al menos van a empezar a buscar cómo, eh, balancear sesgo y equidad, este, cómo agregar, este, a lo mejor, eh, interpretabilidad, este, explicabilidad, y que al hacerlo están convencidos que no van a perder performance. Hay algunas respuestas en medio, eh, eh, lo cual, pues, significa depende, ¿no? Y efectivamente, o sea, habrá algunas, eh, hay maneras para no perder performance. Eh, y cuando sí tienes que perder performance, eh, hay maneras de, eh, reducirlo a algo despreciable. Eh, entonces yo creo que eso está muy padre y habla de la labor que hemos hecho en, en el data de 2016. Eh, y, eh, voy a terminar con una, eh, pregunta, eh, 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 algo controversial. Eh, alguien puso esta última. ¿Cuál es la última? Es la de ciencias de datos de RSI dentro del negocio. esa yo no la puse. ¿Tú habías puesto la del área de CD debe recibir dentro de IT? Sí. Sí, esta, esta, esta final yo, esta final yo no la puse, eh, pero bueno, si, si la pusieron, pues, este, bueno, está bien. Eh, pero no vamos a terminar con esto, vamos a terminar con la anterior. Eh, vamos a terminar con el área de ciencias de RSI dentro de IT. Y también esta es otra discusión, Pedro, que tú y yo nos hemos echado también, este, eh, hasta el cansancio y las respuestas han cambiado a medida que ha avanzado el tiempo, no? Eh, vemos aquí las respuestas bastante variadas, o sea, eh, desde no, no hay capital político ahí o si jugamos un rol estratégico, estratégico en la organización. Entonces, eh, pues yo creo que, eh, te cedo la palabra para recordar esas, esas conversaciones. Híjole. Ay, híjoles. Eh, pues mira, yo entiendo que, que en, en muchos casos y sobre todo en estas organizaciones donde justamente hacen la experimentación, lo que yo siento que está, regresando a la, a lo que comentaba Adolfo, yo no tengo problema, o sea, yo creo que está bien comenzar experimentando, pero lo que creo es que esos experimentos no deben salir dentro del área de TI, no? Eso es lo que yo sí creo que no está bien, no? Eh, que esos experimentos surjan y sean manejados por el área de TI, no? O sea, yo sí creo que, que deben de salir del área de negocio, de áreas de negocio o de áreas independientes, eh, ya sea directamente de la, en las áreas que tienen el problema de, de marketing, de logística, de finanza, de atención al cliente. No sé, digo, la verdad es que no sé que tan bien funcione desde un inicio crear un centro de excelencia de, 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 de análisis de datos, de ciencia de datos, eh, desde un inicio o si dejarlo dentro de cada área de negocio. No sé, ahí sí me declaro ignorante, ahorita comento un poco más, pero creo que no deben surgir de, desde TI definitivamente. Eh, aún, aún teniendo, eh, esto que, que comentabas durante tu charla, no, no, de la, de la TI de dos velocidades, y, o el, ¿cómo le llamaban? El, 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 bimodal, IT, ¿no? De tener la TI enfocada a, 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 a la parte estable, a que jale negocio, y la parte innovadora, transformativa. Aún teniendo un, un TI bimodal, yo siento que, que, que no, que el área de ciencia de datos, no debe, ni, ni residir, ni surgir, del área de TI. Eh, creo que, justamente como decíamos, eh, afortunadamente ya se está separando, y queda más claro el, ok, qué es ciencia de datos, y qué es ingeniería de datos, ¿no? Y ingeniería de datos, sí lidia con problemas de TI. Sí lidia con problemas de, de infraestructura, de mover el dato, de la seguridad informática, de, del performance, de cómo le hago para poder procesar millones de registros, este, en X tiempo distribuidos de tal forma, y mantenerlos seguros, y que de tal server se vayan acá, y que acomode el formato del JSON con el, este, parquet con el tal, con el tal, con el tal. Todo eso es de TI, sí, y por eso, pues eso es ingeniería de datos, y eso ahí, pero lo que es ciencia de datos, yo, yo, yo no, es como si dijéramos que finanzas o marketing debe residir dentro de TI, no, o sea, debe ser atendido por TI, pero no debe residir ahí. Es mi postura. Fíjate que yo compartí la postura al inicio, cuando comenzamos el Data Day en 2016, la postura se hizo muy, muy dura y muy agresiva hacia 2017 y 18. Ahorita la estoy suavizando porque, por la situación que te comento, ¿no? Que creo que la economía mexicana está, hay pocas empresas que pueden ser completamente autónomas y que su red de dependencias es delgada y de forma tal que las decisiones presupuestales pueden tomarlas casi casi de manera autónoma y sin ninguna dependencia, y entonces esta situación da paso a que haya dos bandos en las áreas de IT. Entonces, vemos áreas de IT, sobre todo en industrias reguladas, en bancos, por ejemplo, que básicamente están en un rol operativo, no pueden moverse de ahí, su rol es mantener las luces prendidas y cualquier proyecto de innovación sale muy caro por falta de talento, por falta de aciertos o falta de un buen porcentaje de bateo del CTO, del CIO. ¿Y esto qué significa? Significa que el CIO y el CTO no tienen un rol estratégico, no es invitado a la mesa de los grandes. Y esto puede deberse a muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a platicar una experiencia personal, en el Muenso Mexicano de Valores, tenemos un CTO pues muy entron, básicamente transformó toda la infraestructura bursátil, financiera del país, y fue una época de mucha inversión, y como todos son ciclos, ¿no? Entonces, cuando él salió de bolsa, el siguiente CTO, pues su rol fue de, ahora no gastar tanto, mantener las luces prendidas, no hacer mucho ruido, no figurar, y pues por lo tanto no era invitado a la mesa de los grandes, a la mesa de los adultos. Y entonces son ciclos, ¿no? Y entonces dependiendo del momento en el que esté la empresa, es el papel que va a jugar IT. Y si la empresa está en una época donde el IT es estratégico, entonces yo creo que debería de aprovecharse el capital político concentrado ahí, para iniciar algo en ciencia de datos. Y aquí surge, aquí sigue algo importante, si el área de ciencia de datos nace en TI, definitivamente no debe vivir o madurar en IT. O sea, el IT debe servir como el jumpstart, y luego debe separarse, y luego a lo mejor contratar un CDO, contratar a alguien más, pero básicamente, como los hijos en la casa, pues eventualmente se tienen que salir, ¿no? Hay algunos que luego se quedan a los 30 y tantos años, pero lo natural es que se salgan de la casa y armen su propia vida. Las áreas de ciencia de datos que nacen en IT, creo que deben ser igual. Nacen en IT, se nutren de IT, se nutren de tecnología, se nutren de pensamiento innovador, si es que el área es estratégica, y luego se separa y forma su propia área. Yo creo que este es el camino más virtuoso. Entonces, yo creo que para contestar la pregunta, pues depende, ¿no? O sea, y aquí vemos en un espectro que la gente se encuentra en diferentes momentos dependiendo de su empresa, ¿no? Hay algunos ahí hermanos de salud digna que nos acompañan ahí, y no recuerdo cómo va su historia de nacimiento de su área de ciencia de datos, pero creo que también se nutren en DTI, pero ahorita son un área autónoma. Y habrá otros de banco que dicen, no, pues yo creo que no debe vivir en IT porque yo he tratado de hacer esto y esto y esto, y nomás no me dejan. Ah, bueno, pues estás en un área de IT que no tiene el poder político porque estás en un momento donde no es operativo, no es estratégico. Yo además siento que conforme que la dependencia a las áreas de IT, o sea, en el caso de datos, conforme siguen y van a seguir aumentando las herramientas y capacidades para, o sea, las herramientas de apoyo para analizar datos self-serve, SaaS y de autoservicio, pues se los van a saltar, o sea, así como hace, bueno, supongo que todavía, pero así como hace 20 años, todas las áreas de negocio tenían su propia base de datos de access, en lugar de pedirle una base de datos a los de TI porque era una lata, este, y luego para TI era un desastre porque tenían que estar manteniendo y monitoreando cientos de bases de datos de access que cada quien tenía por su lado, cada área de negocio tenía por su lado, pero, o sea, eso, si obligamos a que ciencia de datos, tenga que estar en TI o a fuerza a usar al departamento de TI, pues va a terminar sucediendo eso, que no hay más, me imagino que ya sucede, ¿no? A nivel de BI sucede, ¿no? O sea, todas las áreas de negocio que agarran y sacan la tarjeta y contratan su tablo, este, sin avisarle a TI para nada, ¿no? Y pues así, digo, sé que es una escala distinta, pero eso sucede, ¿no? O sea, el negocio se va a saltar a TI siempre que pueda. Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado ambas, ambas experiencias. Pues bueno, yo creo que lo que sí definitivamente puedo decir es que al menos los objetivos culturales del Data Day los logramos transmitir, pues la importancia de hacer esto de manera rigurosa, ética que los bootcamps tienen su lugar en la cadena elementicia, donde hay que ubicarlos, cómo hacerle si quiere abrir una área de ciencia de datos, qué estás haciendo modelos, en qué fijarme, todo eso, todos los objetivos culturales, creo que los logramos. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte a ti, Pedro, y a todo el equipo de SG por invitarnos a organizarlo y pues que sean más Data Day virtuales o no. Seguro. Todavía no sé si el año que viene va a ser el virtual o presencial. Andamos justamente en eso. Pero bueno, ya les contaremos más. Entonces, un gusto, Chucho. Gracias por apoyarnos y estar como chat de contenido. Vamos a proceder al cierre de esto.